Este video dale like, comenta y no olvides activar la campanita ahí mismo para que estés atento a todo lo que pasa en esta plataforma, el show de Luigni Corporan. Vamos a conversar con esta comunicadora y que nos visita de la ciudad corazón acá, Santo Domingo. Es una ficha muy conocida en el mundo del deporte. Vamos a hablar de su carrera y sus proyectos. Laura Bonelli en vivo. ¿Cómo estás? Hola, contentísima de verdad por la invitación. Gracias. Por fin me tocó venir, de verdad. Qué chévere. Un placer. Laura, gracias por venir. ¿Tú te acostumbras a levantar a esta hora? ¿Es normal para ti, Laura? Generalmente sí. Y sobre todo ahora que retomé el entrenamiento, tengo que levantarme temprano porque tengo que entrenar a las nueve de la mañana me toca. Ay, pero muy temprano. Yo estoy jurando y me decía a las siete de la mañana. Me levanto a las siete. Tengo que primero desayunar y prepararme. Tú sabes que hay que hacer un tiempo entre el desayuno y el entrenamiento. Y generalmente por mi trabajo no tengo un horario fijo. Todo depende de qué voy a cubrir, de a qué lugar voy, si voy fuera del país o voy a trasladarme aquí en la República Dominicana. Ahora mismo actualmente estás dándole mucho seguimiento a qué deporte en específico, el béisbol, Laura. A todos los deportes. Yo he trabajado, yo fui a Rusia, al Mundial de Fútbol. Trabajé esto en el 2018. Ahora el Mundial de Fútbol es ahora en Qatar, en noviembre. Trabajo lo que es el béisbol. Ya ahora las grandes ligas inician el día 14 de abril. Entonces están ahora los campos de entrenamiento. Hubo un paro laboral y que ya gracias a Dios se resolvió. Entonces estamos ya dando el seguimiento a los dominicanos, a la carrera de Alberto Pujols, que dijo ya que se retira. A Nelson Cruz también, que podría hacer este su último año también, aunque no lo han usado de manera oficial. En fin, también obviamente la NBA. El tema, hay que dar el seguimiento a todos. Yo trabajo realmente toda la disciplina deportiva, pero lo que más me gusta y me pasiona es la pelota y el básquet. Y, para que sepas, yo vivo ya aquí. Yo soy de Santa Gera, pero me mudé hace cuatro meses a la carrera. Pero te pregunto el tema del béisbol. ¿Es porque a República Dominicana es el deporte que más se destaca? Totalmente. Nosotros somos el país per cápita más productores de peloteros en grandes ligas. ¿Y ese dato hasta lluvia? Claro, porque la mayoría son de acá de la República Dominicana. Laura, en la comunicación, en el deporte, estamos acostumbrados a ver muchos, muchos hombres. Cuando una mujer incursiona, normalmente le dicen, pero, ¿por qué tú no mejoras un reportaje de esto? ¿Tú has tenido gente que te ha intentado dirigir y decirte, quizá el deporte no es la rama por donde tú te deberías ir porque tú eres mujer? O en algún momento lo hicieron. Sí, claro. Yo estudié mercadeo en un principio, incluso. El deporte para mí era como un hobby, lo que me apasionaba. Pero luego entonces que comencé a hablar de deporte con mis amigos y todo lo demás, me dijeron, aproveché ese nicho, que no hay muchas mujeres. En un principio, con esa época, porque había, estaba Ofeina Morillo, Natacha Batista y Adelaide Hernández. Entonces yo dije, bueno, hablé con Rolly y me dio la oportunidad. Pero luego estudié comunicación aquí en la capital, estudié periodismo deportivo, locución y teatro. Y realmente sí, hay gente que me ha dicho, ¿por qué no te vas a por el espectáculo? ¿Por qué no te vas a otras ramas? Otras ramas que se ven más mujeres. Sí, pero ¿qué me gusta el deporte? Me apasiona. O sea, para mí no es un trabajo, para mí es una pasión. Entonces, ahora ya yo me he tratado de independizarme y eso me ha funcionado bastante. En torno a otros deportes que están ahora mismo desarrollándose en el país, por ejemplo, el fútbol. ¿El dominicano está consumiendo fútbol? Sí, tenemos una liga incluso en República Dominicana de ya hace varios años y la gente le encanta el fútbol. Y como te dije, este año será en Qatar el Mundial. Será en noviembre por el tema del tiempo climático. Pero sí, el dominicano lo sigue bastante y ahora que tenemos una liga en el país también. Pero podría llegar al punto de convertirse en un deporte como el béisbol acá en RD. Por lo menos de consumo, no quizá de productores, de jugadores. Lo que pasa es que el fútbol ahora mismo, lo que yo puedo observar desde mi punto de vista, es que es más élite. Pero están tratando de que también se incluya la gente más popular y apoye ese deporte. Pero se está haciendo un buen trabajo hasta ahora. Y con el tema de la NFL, que entiendo que aquí la gente solo le da seguimiento al tema del superport, por lo menos yo. Siendo sincera, mi amor, yo veo ese medio tiempo más nada. Pero ese deporte, la gente le está tomando cariño aquí. Le pregunto, hay gente que le gusta, en mi caso particular. ¿Pero hay lugares donde se practica ese deporte aquí? Yo no te podría decir de manera, o sea, confirmártelo. Porque yo creo que en colegios privados puede ser. Pero yo no te puedo decir que se practica, hay un torneo de NFL acá en el país, no. Pero sí, mucha gente lo sigue. En mi caso, yo soy como tú. Yo veo el Super Bowl por el medio tiempo. Por el medio tiempo. Dios mío, que no. Y mira, yo tengo que ser sincera. Porque yo no te voy a venir a dar mito aquí. Yo, de verdad, el fútbol es el Super Bowl que yo veo. Pero es complicado. Porque tú, por lo menos, te gusta el deporte y le das seguimiento. Pero es complicado entenderlo. Yo, de repente, tienen cinco y cuando viene a ver, tienen 150. Yo no sé cómo que lo hacen. Bueno. Es que eso depende. Es complicado. El deporte es complicado. Claro, tengo que preguntar. En sentido en general. Pero depende de cómo tú solo explicas el fanático. Por ejemplo, en mi caso en particular, hay muchas mujeres, para hablar del caso tuyo, que me escriben y me dicen, Laura, yo te sigo porque me gusta la manera llana en la que tú explicas las cosas. Que la entiendan a otras mujeres. Le entiendo. Haces que me apasione el deporte a través de ti. Yo sí que le cuento a mi marido cómo van los juegos. O sea, eso es algo que es chulísimo. Pero las mujeres siguen más, por ejemplo, lo que es el béisbol. Va mucho al play. Este año, el play siempre estaba lleno. La gente apoya mucho eso. Va mucho al básquet. Ahora en Santiago, que se está jugando el superior, van a la LNB. Es otra cosa. O sea, y siguen mucho la MLB también. Sobre todo también porque hay peloteros atractivos y que también llaman la atención. Totalmente de acuerdo. Que se sientan adelante esas mujeres también, para la vista, la cosa. Fernando Tati tiene a uno arruinado. Porque venga ese tigre y después venga uno. Cállate. Es el sexismo el dominicano. Pero Fernando Tati, hazme el favor. Pero vean, está. Yo no juego pelota, claro. Pero la gente, las mujeres son locas. Tú no juegas ni ping-pong. Pero no, yo estaba casi firmando. No te equivoques. Yo era bueno en pelota. ¿En pelota? ¿Con quién? Mata lluvia, no me hagas que hacerte que da mal. Me vas a poner a jugar contigo frente aquí y hacerte que da mal. Tú, piti, ya tú jugabas. De todo. Tú no sabes las mujeres que me escriben que le presenta a Tati. O sea, es una cosa impresionante. Oye. Que es su crush. Sí. Hablando de eso del pelotero, en tu caso, nunca un pelotero te ha coqueteado. Con una entrevista después. Muchacha. Y has tenido relación con alguno de ellos. No, no he tenido relación con alguno de ellos. De ser tu pareja. Y no lo digo porque me avergüenza si la hubiera tenido. Si la hubiera tenido, lo digo. Pero yo creo que no es bueno comer donde tú trabajas. A veces sí. Entonces, lo que pasa es que los jugadores, yo tengo un respeto por los jugadores. Los jugadores me respetan, entonces yo tengo ese respeto ya ganado y yo no quiero perderlo. Si yo tengo una relación, prefiero tenerlo con otra persona. Obviamente no puedo decir, no, esa agua no voy a tomar. Claro. Pero prefiero como que no mezclar las cosas. ¿Tú crees que se perdería un poco la credibilidad tuya como reportera o tuya como comentarista? Si en caso de que se diera una relación, que un compañero te diga, por ejemplo, no, pero tú no puedes hablar de fulano porque tú eras novia de fulano. No, porque en realidad la credibilidad no. Lo que sí se puede perder es que quizás el pelotero, como conoce el mundo, quiera que yo no trabaje más en esa área. Puede pasar. Ah, oye el punto. Y además, si la relación culmina, entonces que yo… Te va a tomar entrevistarlo. Te va a tomar entrevistarlo. Te va a tomar entrevistarlo, depende de cómo termine. Eso está incómodo. Es medio incómodo porque, por ejemplo, yo no soy una amiga de mis ex, pero yo tampoco soy amiga. O sea, no te digo que yo no hablo con ellos, o sea, están muy fuertes. Como que tú y yo te hagamos amor y yo te hagamos que entrevistarte. O sea, como que… Está fuerte. Y terminemos. ¿Hay algún pelotero que se ha incomodado por comentarios que has hecho de su trabajo y luego te lo ha hecho saber? ¿Enfrente? No, enfrente no, en las redes sociales. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Se molestó por algo que tú dijiste? No, Wilkins me vivía haciendo bullying, que yo soy la sal, que si yo cuánto, que ahí Laura estaba en el play, perdimos, que si yo qué. Pero es una chicha, porque cada vez que él me sube yo gozo. Y también el yumo una vez se quilló, porque en el… pero el yumo día mío, yo lo quiero mucho a él. Pero él un día se quilló, se enojó, porque yo le hice un comentario un día que estaban jugando en la Serie del Caribe en México. ¿El año pasado fue? ¿El año pasado? Sí, el año pasado. Estaban jugando en la Serie del Caribe y a César Valdés no le fue bien, no, a César Valdés no. No le fue bien a… espérate, 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 el cerrador del Licei… Bueno, si le pregunto a este equipo… Bueno, no podemos ayudar. Ay, Dios, no puede ser que se me olvide. Si no, el cerrador del Licei, perdónenla ahí. No le fue bien, entonces yo dije, pero ve qué es lo que está pasando. A Jairo Asensio. No le fue bien. Y yo me quedé como, ven acá, él no le fue bien en una salida anterior y ahí tampoco, lo dejaron que le entraran a palo. Y yo puse un comentario que por qué lo dejaron y nosotros queremos ganar la Serie del Caribe. Entonces, él no le gustó. Pero no fue de él, que tú hablaste del… Pero él del equipo. Ah, bueno, sí. ¿Por qué lo dejaron? ¿Y por qué dejaron el rato? Yo te vi en el juego, yo tenía COVID en ese momento y yo estaba en mi casa pujando a mi Serie del Caribe porque no podía cubrirla porque me dio COVID justamente antes de yo salir de aquí. Wow. Entonces, yo, nada, estaba pujando mi juego, lo ponen a pichar sabiendo que le están dando porque no lo sacan y yo puse un comentario. Y él se molestó. Entonces, él se quilló. Y mira, yo respeto mucho a Jairo, para mí es uno de los mejores, pero resulta que lamentablemente, si le está yendo mal, yo soy dominicano y yo lo sufro. Claro. Entonces, él se quilló conmigo, ya tú sabes, me va a estar me bloqueo, pero ya… Ay, Dios mío. El pelotero ahora mismo mejor valorado, dominicano, ¿cuál es? Juan Soto. Juan Soto. Claro. Bueno, Fernando Tatis ya tiene el contrato más… el contrato que le dieron fue 350 millones. Más que el de Juan Soto. El de Juan Soto todavía no le han dado el contrato. Él es el más valorado porque se estima que él va a ser el pelotero más pagado de las grandes ligas cuando firme, que tenga la agencia libre, que es en el 2025. Se estima que le van a dar 500 millones de dólares porque él es… David Ortiz dice que él es como David Ortiz, pero con la mente de David Ortiz, pero a los 22 años. Él ya ganó una serie mundial. Entonces, él se para en la caja de bateo y tú crees que tú estás viendo a barribón. O sea, es una cosa impresionante. Y la seguridad que tiene él, ya lo ha demostrado. Entonces, él se perfila como el pelotero que más y menos va a ganar en la liga por el momento. ¿Superaría entonces el contrato famoso de Alex? El contrato más grande, el de Maitrao. Maitrao. El de Maitrao. Ok. Con el comentario que hiciste anteriormente, ¿eso quiere decir que los peloteros, por ejemplo, no sé, en el básquetbol, son sensibles? Con los comentarios. Porque en la farándula hay muchos que se llenan de odio. Llenan farándula. Y en el deporte, todo es igual. Es lo mismo. El deporte y la farándula es igualito. Y hay alguien de que tú no hables en específico. No, yo hablo con toditos. Toditos los jugadores me respetan y me quieren. Eso fue simplemente una chicha. Un comentario que yo hice y luego hablamos personal. Porque incluso yo hablé con él. Yo lo entrevisté antes de eso en plena serie del Caribe. Y ellos son sensibles porque es normal. Incluso. ¿Le hiciste un comentario que no le gustó? Claro. Pero, por ejemplo, César Valdés, que es el come águilas del Liceo. Bueno, Santiago, perdóname. Santiago, mi gente, pero es la realidad. El papá de las águilas. Ya tú sabes. Él picha y luego entra en el pleno juego. Y él tuitea y le responde un tuit que ya ha guardado de un fanático que le haya... Literal. Pero es normal. Es normal. Y en la farándula dice, porque yo también trabajo deporte. Yo he mezclado de las dos cosas porque tú sabes que para tú picar tienes que hacer varias cosas. Claro. En tu caso, mencionaste ahorita lo de la sal, que te hacen bullying con eso. Tú has reconocido que en un momento a ti te ha hecho cabeza y concholes. Pero la gente tendrá razón que donde quiera que voy me tiró la foto, pierde el equipo. No creo que... Para mí no tienen razón. Porque yo fui al Clásico Mundial en el 2013 y yo estaba ahí cuando ganamos Invicto en San Francisco. ¿Y subiste fotos? No, subí fotos no. Cubrí el evento entero. Y Tony Peña, no solamente subí fotos, y Tony Peña me dio un abrazo en el terreno cuando ganamos. ¿Por qué eso no lo recuerdan? Porque la gente le gusta buscarle un periquito al otro. Entonces como no tienen... Como yo, gracias a Dios, no tengo cola que me pise. La cola que me pise, ¿qué relajen con eso? Y yo me lo gozo porque cada vez que me relajan con eso me suban seguidores, me entran marcas. Y yo estoy feliz. Pero te hacen un bullying feo, ¿no ha llegado a molestarte eso? En un principio, cuando tú no entiendes el negocio, tú te enojas porque tú dices, venga acá, pero porque es que la gente te señala. Pero cuando ya tú comprendes el negocio, yo le agradezco. Yo quisiera que el INTA me llamara. Ahora, por ejemplo, cuando salimos de temporada invernal, ¿tú no sientes ahí que el trabajo disminuye, que quizás tú tienes que hacer un rejuego con otra área para complementar el trabajo del mes? ¿O qué tú haces exactamente? Yo trabajo... Yo tengo un programa de temporada, se llama Más que Pelota, con Laura Bonelli. Se transmite por el canal 29, los domingos a las 3 de la tarde, y también por YouTube. Tengo mi canal de YouTube, aprovecho para que me sigan en YouTube, Laura Bonelli, lo pueden buscar. Ahí pueden ver todo mi trabajo. Yo trabajo también en mis redes sociales. Yo soy influencer, bueno, se podría decir, de muchas marcas aquí en República Dominicana y a nivel también internacional. Eso fue un coro. Entonces, ay, Dios. No estoy buscando el coro. Ya yo sé de lo que viene ahora. Yo sabía que ese tema se iba a quedar. Entonces... A ver, yo me lo sé, mi amor, yo lo vi por ahí ya. Entonces... Pero mira cómo se pone. Mira cómo se pone. Estaba estando que reír, porque imagínate. Ok. Son programas de pelota, YouTube, busquen la... Laura Bonelli, se llama YouTube. Laura Bonelli en YouTube, es mi canal de YouTube. Yo le estoy dando forma ahora al canal de YouTube, porque yo no me he puesto en full en eso. Yo trabajo más con las marcas fuera de... Pero quiero trabajar mucho el canal de YouTube. Quiero también... Vienen unos proyectos ahora este año. Yo me mudé de ciudad, como te dije. Entonces, ahora estoy planificando todo lo que se va a hacer aquí en República Dominicana. Este año tenemos lo que es la cobertura de la Major League Baseball. Vamos a viajar a los partidos. También tenemos lo que es la exaltación del Salón de la Fama de David Ortiz. Que será un evento enorme, si Dios quiere, el 24 de julio en Cooperstown. Ahí se va a llenar de dominicanos. Habrá fiestas. Aquí le estoy dando una exclusiva, porque nadie lo sabía. Habrá un fiestón. Ya van como siete orquestas confirmadas. ¿Cuántas? Prepárense. Sí. Eso va a estar duro. Eso va a estar duro. Y culvero. Yo no sé cómo David se va a hacer para tanta gente, para tantas entrevistas y para tantas cosas. Entonces, y es el único exaltado este año. Además, tenemos también lo que es la NBA. Yo cubro la NBA. Yo incluso fui fuera del país a cubrir los eventos. Yo he ido a cubrir el NBA, el NBA All-Star Game. Yo estaba ya incluso en Cleveland. Hoy no, este año, en febrero. Fui a un evento de HBO Max, invitada a la única dominicana, para un encuentro con algo que había de los Lakers. Yo cubro todo. O sea, yo no trabajo nada más en la pelota dominicana. O sea, ahí trabajo el año entero. El año entero, al contrario. Yo estoy trabajando ahora. Obviamente, esos dos meses han sido un poquito mermados. Claro. Sobre todo también porque tuve un problema con las redes sociales. Me la hackearon y no hubo forma de recuperarla. Se hizo todo lo posible. Yo tenía como 300 mil seguidores. Aprovecho también para que me sigan. Laura Bonelli con WNWL y griega punto B Chica. Es mi nuevo Instagram. Todos ustedes, por favor, también me pueden apoyar. Síganla. Aroba Laura Bonelli. Y ahí se van a enterar de todo. Pero realmente yo hago de todo. Yo incluso tuve una película con Robertico. Tú me pones la quileada y yo la doy. Tú me pones la plata y yo la quileo. En otro orden, yo no sabía. Los conflictos se dan solamente en la farándula. De diferencia, que siempre comparan. Pero veo que también los fanáticos que siguen el deporte te comparan. Y a otra joven que hace el mismo trabajo. Que es Susy Jiménez. Ustedes son amigas. No se conocen. ¿Qué realidad es lo que pasa? Nos conocemos. No somos amigas. Somos colegas. Tú sabes que... Pero se tratan, se tratan, se llevan. Si nos vemos, nos saludamos. Pero no te puedo decir que hay una amistad. Porque mi amiga es Pablo Malmonte. Mi amiga es María Angélica Larimar. En el medio artístico, un ejemplo. Mi amiga es Adelaide Hernández Natacha Batista. Pero Susy es una colega que yo respeto mucho. Es un trabajo extraordinario para mí. Trabaja en un gigante del Cibao. Tiene un programa ahora también que se llama Curva Deportiva. Y es una gran colega. Lo que pasa es que la gente nos rivalizó mucho. Porque yo trabajaba en Las Águilas. En un inicio. Y ella con Elisei. Entonces, hubo una cierta rivalidad. La gente comenzó a tirar, a tirar, a tirar. Y uno se dejó llegar de comentarios. Normal, lo que pasa en este medio. Pero ahora, ¿qué estás en Santo Domingo? ¿Harías un proyecto con ella? ¿Compartir una camina? Bueno, si hay una moña, lo sé, bro. Tú sabes que yo... Si hay que trabajar, se trabaja. Yo estoy para trabajar. Pero ya a nivel privado, ¿ustedes tuvieron un... ¿What is nine? No, a nivel privado, no. Susy, para mí, es una persona muy... Es una persona buena, extraordinaria. Hace un súper trabajo. Ha puesto un alto a la córnica deportiva. Femenina, sobre todo. Y yo no tengo problema con ella. Si tenemos que trabajar juntos, juntos lo hacemos. Yo siento que hay un nicho en YouTube, como tú estás hablando de tu canal de YouTube, que no se está aprovechando sobre el comentario deportivo, que, por ejemplo, vemos gente con comentario político, como el Demócrata, etcétera, y que... No, hay, Jorge Mota está haciendo buen trabajo. Jorge Mota, claro. Está en YouTube. Pero para mujeres, o sea, sería bueno... Ah, ok. Sería bueno un proyecto, ustedes dos, para YouTube. ¿Tú sabes que yo... Yo incluso... De sucia, Laura. Sí. Sería heavy. Yo incluso le propuso una vez, cuando yo comencé a hacer un proyecto junto, pero ella fue la que no... ¿Cómo? ¿Reboque pichó? No, porque cada quien tiene sus planes. Y yo lo hice eso, la más que pelota. Pues hay un what is nine, entonces. No, no, no. Porque, por ejemplo, eso no significa nada. Yo le puedo hacer poner un proyecto a ustedes, y si ustedes no pueden, porque están ocupadas, eso no quiere decir que yo le caiga mal. Claro. Pero qué raro que después... No, mi niño, porque eso no importa. Además, lo chulo... Oye, el mórbulo que vende, y yo me di cuenta... Señores, por ejemplo, yo he entrevistado a figuras como Iván Rodríguez, Salud de la Fama, 13 Guantes de Oro. He entrevistado a B. Ortiz, 500.000 veces. He entrevistado a Alberto Pujols. He entrevistado a miles de gente. La gente lo ve. Pero, sin embargo, por ejemplo, mis redes sociales, ahora que la hackearon, yo he subido cosas que he hecho anteriormente, y hemos ido trabajándolas. Y, sin embargo, ayer me entraron 3.000 seguidores, porque yo les respondí a la doctora Natra. Por eso, porque la gente lo que le gusta es el morbo. Claro, eso es lo que vende. Si yo, sin embargo, hago algo de valor, la gente lo que le gusta es el morbo. Cuando hay una quique ya con Susy, me sigue todo el mundo. Cuando me dicen en la sala, me sigue todo el mundo. Y todo el mundo quiere saber, y todo el mundo quiere... O sea, es la realidad. Lo que hay que aprovecharse de eso. Y yo me aprovecho. Ella pichó, batea, dale. Mencionaste al doctor Natra. Ahí hubo algo entre ustedes dos. Hubo una conversa. Porque el doctor sube ayer, o antes de ayer, un tuit, y pone, yo no tengo, quisiera publicar, ya que Santiago está, pero yo no tengo pareja. Le responde nuestra invitada de hoy, la Araboneli. Por lento. Y por tirapulla. ¿Qué ustedes piensan por lento? Claro. Que el tipo quizá no ha hecho de aligencia. El doctor te llama la atención como hombre. Mira, el doctor Natra es un prospecto para cualquier mujer. Ay. ¿Por qué? ¿Cómo? Sabroso. ¿Por qué? Porque es un hombre trabajador, inteligente, buen hijo, extraordinario hijo. Tú conoces muy bien. Claro. Pero cuando un hombre, lo primero que hace cuando tiene dinero, o está generando algo de ingresos, comprarle una casa a su mamá, es porque es un tremendo hijo. Es verdad. Eso hay que aplaudirlo. Es una persona que es una persona dócil, buena. Quizás, yo digo que la belleza es relativa. Para lo que para ti es bonito, para otra persona no. Y lamentablemente. Personal, para ti. ¿Te parece atractivo? Para mí el doctor físicamente no me parece atractivo, no es mi gusto, pero la personalidad que él tiene tumba lo físico. Ahora, ¿qué te puedo decir? No es una persona con la que yo tendría una relación porque es más enredado que el día andré. Pero entonces, no, no. Pero y ese sabroseo de redes. ¿Tú sabes por qué? ¿Y cómo tú lo besaste? ¿Cómo lo vamos a decir que es enredado? ¿Ustedes se besaron? No, te voy a explicar. No, mi amor. Cuéntame. Te voy a explicar qué fue lo que pasó. Ajá. Yo conocí a López Obrador cuando los dos, nada. Ok. Éramos dos, no nada. ¿Él te enamoró? ¿Él te dio con toda? Éramos, no, nada que a ver. Él dice que sí, pero si tú me invitas a hacer nada, pero tú no me dices que estar por mí, para mí no hace nada normal. No. ¿De pana? ¿Cómo conoce la normal? Un hombre invitando a ser una mujer, eso es que quiere algo más. Lo que pasa es que a ella le gusta que le hablen claro. A mí no me... Óyeme, para mí, yo puedo ir a cenar, yo te puedo invitar yo. Eso no quiere decir que no tenemos nada. Ahora, me tienes tú... Yo, tírame la manito, hazme una seña, hazme sentir, pero no hace nada. Señales. Ah, por eso fue que tú le dijiste lento. Ah, para... Yo le dije lento realmente porque yo no estaba como así, como que no estaba... Tú dijiste, déjame prender la barca. Dije, déjame chinchar, porque no tenía sueño y comenzaba a chinchar. Entonces realmente no funcionó. Yo estoy curioso ahora, en esa escena, o sea, ustedes se sentaron, comieron y se fueron. No, no, no. Hablaron de pelota. ¿Eh? Hablaron de pelota. Óyeme, nada, eso fue hace muchísimo tiempo y ya hemos compartido mucho. Entonces, que pasó un día, estaba yo en Mastro Roberto y él dijo que un día que estaba por mí antes y nunca yo le hice caso y ahí comenzó a revertir que tú sabes, en chinchar, en chinchar, y entonces, yo le dije, no íbamos de un beso, eso fue, me acuerdo como ahora, y yo le dije, mira Vincent, yo le digo Vincent, ni se te ocurra, por favor, tú sabes que tú es un relajo, hazme el favor, y yo nerviosa, y él, entonces, cuando iba el momento del beso, yo me estoy quitando su YouTube el video y él agarra, pájate, y yo salí de ahí temblando. Yo llamé a mi mamá, porque yo todavía no sabía como el tema del, tú sabes, el medio, la del bug, la vaina. Óyeme, cuando yo salí de ahí me dice, mami, yo lo vi, eso fue un relajo, Laura, cójelo y sí. Mira, 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 miren ese relajito. Mi pregunta es, el temblando es, porque es la primera vez que hace algo así en televisión, porque yo no quiero que la gente me busque por sonido, sino por mi trabajo, para mí era como, conchale, pero realmente, me siguieron, óyeme, yo no te puedo explicar como la gente, míralo ahí, yo le dije que no, esto es un relajo Vincent, espérate, ahí viene, tú eras, ay Dios. Dale, viene beso, el que está escuchando a través de la radio, tiene que ver en YouTube. Eso me tiene nerviosa. Ahí se hizo un antesal antes de ese beso, eso no puede decir que qué es. Eso es una locura. Pero agarrado de mano, no la soltaba, ahora es que la suelta. Bueno, después de ahí me llevaron para una película. Pero, ok, en lo que vemos el beso, si él insistía en ese momento, ¿pudo tener la oportunidad? Yo no te puedo decir lo que hubiera pasado, pero en este momento, o sea, no, ya somos amigos, yo le tengo mucho cariño, es una persona que respeto. ¿Por qué tú diste eso? ¿Por qué? ¿Verdad? Y mentira. ¿Por qué tú diste lo de la chama? ¿Cómo que por tal cosa con la chama te va a quedar solo algo así fue? Porque tampoco se sabe de qué a la chama aparece, digo yo. Pero como que no, ¿cuál de toda la chama? Ah, tú ves. Ok, seguimos con Laura, denle bandas de tema. en este país lo que hemos hecho. No, espérate, ustedes son amigos muy cercanos o son panas del medio, porque él ha estado enfermo estos días, tú has estado pendiente de la salud de él. Yo he hablado con él, te hablamos por WhatsApp, pero, ¿qué te digo? Incluso él me invitó a un, dije, un cintavo. A un cara a cara. A un cara a cara. Él me invitó a un cara a cara, yo fui. Bueno, él habló de ti hoy, hay que ver ese video. ¿Qué él dijo de ti? ¿Ese video de hoy? Yo tengo que ver ese video. Mira, él dijo, Laura Bonelli versus el Dr. Natra, volumen 766. Ya ustedes saben, o sea, que eso ha pasado tantas veces. pero, pero oye lo que pasa, para que tú entiendas cómo es este negocio, lamentablemente, y me da pena, ayer yo puse un post sobre el tema. Sí. Cuando a mí me pasó lo de mis redes sociales, yo le dije a él, mira, yo lo llamé de una vez, él sabe el medio, me pasó esto. Que a él le pasó eso también. Él sabe que yo trabajo con mis redes. Él no me ayudó, entonces yo le, y no se lo sacó en cara, pero yo le dije, ayúdame, ¿qué puedo hacer? Porque yo estaba un poquito enfuscada porque yo no sabía a mí lo que me había pasado. Y yo en mis redes no subo cosas show, ni cosas explícitas, ni nada de eso. Y yo crecí una comunidad poco a poco, uno por uno. Entonces, no me ayudó. Le dije, por favor, compártelo en tus redes. Si él sube algo de nosotros en su feed, él sabe que toda su gente va a migrar a mí, porque la gente tiene un morbo con nosotros. Y él me podría apoyar, incluso me podría apoyar con Recuperar, a lo que sea. Bueno, el punto es que él no subió nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le dije lento, entonces ayer lo pone, el lento, ¿verdad? Ayer hace un video de un canal de YouTube por el morbo y ayer sí, ayer sí me apoyó, ¿verdad? Porque le gusta el coro, ¿verdad? Entonces, haciéndolo bien, no me apoyó, pero entonces, como este coro me apoyó, entonces yo dije, bueno, pues entonces vámonos por ahí. Ya tú sabes lo que funciona. Bueno, quizá eso fue una manera de apoyo porque él sabe lo que funciona. No, pero en realidad, él hubiera podido, en ese momento, que él sabe que yo estaba, o sea, mi negocio, uno de ellos principales, es mi Instagram, yo trabajo con marcas, él sabe el sacrificio que es, todo lo que yo había logrado y todo lo que yo había conseguido, o sea, para que él me hubiera podido dar la mano. ¿No te sentiste apoyada entonces? No me sentí apoyada, en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Yo dije, conchale, pero tú que sabes el negocio, dame un empujón, y él le hubiera podido, hace rato yo hubiera tenido 300 mil, pero otra vez. Y más que él le había pasado recientemente, que la cuenta de él. Claro, y yo lo apoyé cuando le pasó. ¿Tú se la subiste? 3 mil veces, claro que sí, ¿por qué no? Y yo lo abría por cualquier persona. Y tú, en caso, tú no has tenido tu pareja y que ese tema con él te ha traído como, porque la gente entiende que de verdad lo que no. yo tuve una pareja, el año, no, la gente entiende, no, la gente está haciendo un correo. Hay gente que quiere que nosotros no casemos, ilegal. Hay gente que dice que no se... Bueno, que así ven algo que ustedes no vengan. Hay gente que dice que hay una pareja altísima. ¿Ustedes lo ven bonito? Sí, claro que sí. Yo lo veo bonito, ustedes de verdad son una bonita pareja. Hay gente que dice eso. ¿Qué fue, Mata Lluvia? Yo tengo ahora. Mata Lluvia, ella, claro, y que yo lo veo que pegan, o sea, hay una... Una química, una... Química no sé, pero visualmente. Es que hay como que un mono, entonces se ven bien. Somos dos gente chapalante, tú mueres ahí, yo creo que tú mueres ahí, con el doctor. Ellos dos se gustan. ¿Ellos se gustan? ¿Qué no? Ellos se gustan de verdad. 8-0-9-5-6-6-10-4-5, Laura Bonnelli está en vivo. Próximos proyectos, aparte de tu show de YouTube, el programa que se transmite. El programa ahora lo voy a... Bueno, yo estoy trabajando para dejarlo de manera fija, hacer un relancamiento de mi marca, y hacer el programa de manera fija y también por YouTube. Eso va a salir ya en mayo. Tienen que estar poniendo mis redes sociales, arroba laurabonelli.v para que vean lo que viene. Vamos a cubrir Grandes Ligas, vamos a ver lo de David Ortiz, vamos a hacer muchísimas otras cosas conmigo, y también unas alianzas aquí en Santo Domingo con otras empresas. Así que ya saben, pueden seguirme y yo les voy a contar ahí más al paso todo lo que se va a trabajar. Buenos días. Buenos días. Adelante. Hola. Yo lo que creo que es lento es la pareja de ella. No, yo no tengo pareja. No porque no tiene pareja, está soltera, lo acaba de decir. ¿Tú crees que ella y el doctor la hacen bonita pareja? Se fue. Se fue. Llamó, él llamó para ver si ella estaba soltera para tirarle su cosita. 565-1045-1045-1045. Buenos días. Hello, buenas. Adelante. No, Laura es una excelente presentadora y el doctor también, pero nos hacen bonita pareja. Ya, tú sabes. Hello, me entiendo si se daña. Podemos la de deporte también. Buen día. Recuerden que se los ve. Hello. La excelente persona es Laura Bonelli. Habla con ella. Muy humilde la conocí en el play. Me escribí por Instagram y me contestó de una vez aquí una foto. Qué lindo. ¿Cómo? Gracias, un abrazo. Sí, yo a veces yo los leo porque por ejemplo incluso hay marcas que te hablan por ahí. Y obviamente los de él que son desrespetuosos yo los respondo y por ejemplo cuando estoy en el play me escriben un fanático de un está sentada que quiero ver una foto que quiero conocerte y yo les respondo. Buen día. Hello. Buenos días llamadas internacionales en vivo Laura Bonelli. Hola. Sí, buen día. Cuéntanos. Darling, de este lado. Dímelo, Darling. Una pregunta. Una pregunta, Laura. Si tuvieras la oportunidad de desaparecer a alguien de la vida ¿quién sería y por qué ha sucedido? Muchachos, esa pregunta. Oye, jamás, a nadie. Mira, si algo yo tengo que yo no soy rencorosa. Yo puedo pelear contigo y yo te pido de ir para yo. Me desaparece una gente. Diablo, darling. Muerta. Hello, buenos días. Volví porque se me cayó. Ah, Cuéntame. No, yo se vería en buena pareja, pero me gustaría ver yo todo llorando porque él dice que no le gustan las mujeres del mes. Ay, Dios mío. Hello, buen día. Buen día, grupo. Preguntas para Laura. Buen día. ¿qué tú haces con esos comentarios que son sobre las personas cuando tú subes fotos con diferentes gorras de diferentes equipos, que tú eres pirata, que tú eres una sala? Me lo gozo muchísimo. Al contrario, hay gente que cree que yo soy del liceo, hay gente que cree que yo soy del escogido y tengo fanática de cada equipo y me encanta porque eso es lo que me ayudó en un momento a crecer mi comunidad que tenía anterior y eso es lo que ha hecho que mi trabajo no sea simplemente la gente no me vea como aguilucha porque soy en Santiago. Hello, buenos días. Buenos días, equibito. Cuéntanos. Quiero hacer una preguntita para ella. Cuéntame. ¿Cómo sería el hombre ideal para ti? El hombre ideal para mí. Un hombre trabajador, visionario, inteligente, divertido. Buen hijo. Que entienda el trabajo. Que se llame Vincent. No, que entienda mi trabajo, que nos admiremos, uno con otro, para mí es importante y que entienda mi trabajo, que entienda que si yo no elegí a él es porque él es la persona. No importa que yo trabaje en realidad de hombres, yo soy una persona que si estoy contigo, es contigo. Y atributos físicos, los atributos físicos. Los físicos realmente no tengo, me gusta que huela bien, me gusta que hagamos un clip porque mis parejas no han sido iguales ninguna con otra. O sea, no hay un estereotipo. No hay un estereotipo. Me gusta que huela bien, que siempre esté cuidadoso. Que esté bien higiénico. Que se bañe. Hay algo que los hombres hacen que yo lo odio. ¿El qué? Que tengan ese quizá uña larga. Ah, no, pero depende de qué hombre. Yo lo odio. Acuérdate que ya se mantiene cumple. Y lo casalado, el mío, o sea, literal. Dímelo. Mira, me encanta tu trabajo, Laura. Gracias, mi amor. Déjame darte un consejo. Oh, breve. Mira, no pierdas tu tiempo ahí. Oh, oh, en este país, sabes que ese pana se le moja la canta. Ay, claro que no. Ay, yo no, eso no, eso no. No me lo faltan de respeto. Eso no, Él es un tremendo caballero. Que no, el tipo es de... Hello. No puede estar teniendo... Él es un caballero. Buenas. Hello. Laura, no está mi número. Yo reúno todas estas condiciones. Ay. Hello, buenos días. Mándame un DM. A Laura la vincularon con Tati Junior, ¿es verdad? Oh, oh. Porque, ¿tú sabes por qué? Porque yo tengo mucha amistad y mucha relación con la familia de Fernando Tati. Yo hablo mucho con su mamá, consigo muchas entrevistas con él y la gente entiende siempre que si yo tengo las primicias es por otra cosa. Y no por tu trabajo. Y no por mi trabajo. Yo siempre hablo con su mamá y su mamá en mi pana full. Se lo puedo mostrar aquí. O sea, y la adoro. Y ojalá cualquier mujer está con Fernando Tati Junior y conozco hasta a la novia. Hasta cualquier hombre. Hasta yo. No, yo no, como yo. Con el contrato de Tati. Al contrato a mí no me importa, déjame decirte, porque yo cuando... Yo me puedo dar la vida que él se da y no tengo ningún problema. Porque yo no soy millonaria, pero yo trabajo. Ah, sí, sí, sí. O sea, ese es su mamá y ese mírala ahí con quien yo hablo. María Tatis, madre de Fernando Tatis. Bueno, Laura, gracias por compartir con nosotros. Nosotros nos hemos reído, lo hemos pasado muy bien y sobre todo un mensaje de trabajo que has dejado claro es que la mujer sí puede aún con el machismo que existe. Y me gustaría que le des un mensaje final a esas jóvenes que quisieran incursionar en el mundo del deporte, pero tienen el miedo de te enamoran, tiene que abrir. ¿Qué tú le dirías a esas mujeres? Que se preparen, que luchen por sus sueños, que no es fácil, nada, ningún trabajo será fácil, pero ustedes pueden luchar por lo que ustedes quieren dignamente, honradamente. Yo lo he hecho, me ha costado trabajo, pero el que me conoce sabe que cuando tú quieres lograr algo, tú lo haces con pasión y con amor y lo puedes lograr. No se lleven de los comentarios negativos, no se lleven de... La gente que te habla de manera negativa está en su casa robando Wi-Fi y tú estás trabajando. Hay gente que me habla y yo, un día me estaban hablando y yo estaba hablando con Michael Jordan y entonces me estaban tirando y yo hablando con Michael Jordan allá. No, cariño, olvídate. Sabroso. Que usted puede, usted puede, el que te está criticando es porque quiere estar con tu ta. Bueno, gracias Laura. Poneli, venimos en breve. La opción diferente para escuchar en la mañana, sin poses y con estilo propio. En vivo de 7 a 9 con el show de Luini Corporal. El show de Luini Corporal. La para de las emisoras. Mi 104.5. La para de las emisoras.